Yo ya llevo muchos años estudiando, pero sé que mi terreno es de constante formación, entonces seguiré estudiando, seguro. Siempre estás detrás de los monitores, en mi caso, y ahora estás desde la pizarra, y bueno, la verdad es que es una experiencia muy, muy bonita. Mi terreno es de constante formación, entonces seguiré estudiando, seguro. Soy entrenador de fútbol sala, y bueno, pues eso, es una actividad que he hecho mucho tiempo de bolsar las tardes. La verdad es que siempre puedes sacar tiempo, y bueno, pues es complicado porque trabajando son muchas horas, pero al final, a poco que le eches, seas constante y le eches un poco de tiempo cada día, lo sacas. Yo me tería más carga todavía de prácticas, porque es la parte más importante para mí. Al final tu labor va a ser esta, no va a ser estudiar ni hacer trabajos. O sea, es tu día a día y va a ser a lo que te quieres dedicar. La suerte que he tenido de hacerlas en un centro en mi ciudad es eso, que se queden con una buena imagen de mí, que he aprendido, que saben cómo soy, y bueno, pues es la suerte que tenemos aquí. Yo tengo la suerte de que mi familia me apoya en todo, en todo, y sobre todo en temas de estudios, pues me dicen, tú te ves capaz, sí, adelante. Gracias.